Ella, ella se fue y de mi seguro, lo más triste es que la hago, yo la sigo amando, si quiero odiarla, lo quiero hacer, y de eso que soy tengo. La vida contigo, ser amantes y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. La vida contigo, ser amantes y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. La vida contigo, ser amantes y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. La vida contigo, ser amantes y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. La vida contigo, ser amantes y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos. ¡Suscríbete!